Cada monumento, cada tradición, cuenta nuestra historia. El Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, fue creado en 2010 y tiene dentro de sus competencias y atribuciones el registro, inventario, mantenimiento, intervención y gestión del patrimonio arqueológico, urbanístico y arquitectónico, así como del patrimonio intangible. El Plan Operativo 2023 contó con 11 indicadores correspondientes a ocho proyectos desarrollados, cada uno con metas mensuales, así como actividades y productos esperados. Esto permitió efectuar su seguimiento y posterior evaluación. El presupuesto ejecutado fue de $22.357.198,56 y entre los logros en cada uno de los indicadores destacamos. Intervención de 40 inmuebles de gestión local y social que benefició a 12 parroquias del distrito. Entre estos se cuentan 14 inmuebles privados que fueron favorecidos con nuestros programas de inversión y 19 predios patrimoniales municipales. Conservamos y restauramos 300 bienes muebles patrimoniales en el distrito. Intervenimos tres inmuebles de la arquitectura monumental religiosa para sanear humedades e impermeabilizar sus cubiertas. Dimos mantenimiento a 97 espacios públicos de los núcleos históricos urbanos y rurales, beneficiando 55 parroquias. Para la difusión y promoción del patrimonio se aplicaron diferentes estrategias de comunicación, tanto digitales como presenciales. En esta última, realizamos recorridos guiados, talleres, eventos culturales patrimoniales e interacciones en los tres museos de sitio que administramos, Rumipamba, Tulipe y La Florida. Actualizamos o depuramos más de 6.700 fichas ingresadas en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador, incrementando la meta prevista en un 113%. Este logro facilita a dar continuidad a los procesos de actualización del patrimonio cultural. En 2024, continuamos trabajando en la protección y promoción del patrimonio material e inmaterial del Distrito Metropolitano de Quito. Nos corresponde a todos mantener y cuidar nuestro patrimonio. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace.